¡Vamos! ¡Firmes! ¡Preparados para el ataque y vamos! ¡Oh no! ¡Estamos cayendo! ¡No! ¡Oye! ¡Sácame de aquí, oye! ¡No! ¿Qué te sucede? ¡Toma! ¡Esto es para ti y para ti también! ¡Sí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos todos! ¡Oye! ¡No! ¡Qué sucede! ¡No! ¡Te dije que ibas a morir! ¡Voy a colocar esta bomba aquí! ¡Sí! ¿Y otra aquí? ¡Esto es para que aprendas! ¡Oh! ¡No! ¡Van a explotar! ¡Oh! ¡Abracadabra! ¡Aparece un perro! ¡Sí! ¡Abracadabra! ¡Aparece! ¡¿Qué es esto? ¡Un payaso! ¡A ver! ¡Abracadabra! ¡Aparece un diablo! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Esta mosca de mierda me despertó! ¡Vamos! ¡Fuerza!